Música 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 Gracias por ver el video Sabemos porque es una de las atracciones Más populares de aquí Vale, vértigo No miréis para abajo Están pendientes alto Para allí hay algo Para el lago, a lo mejor Para el Cap Lake Pues no Sí Ahí enfocamos a ir Aquí hay postureo Aquí hay mucho ¡Suscríbete! 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 ¿De qué hemos traído tapas hoy? Hoy es de quinoa, lechuga, maíz... Es una ensaladita de pollo y es eso, con el vasito de quinoa de un minuto, lleva tomatitos, lleva lechuga, lleva maíz... La pechuguita de pollo de plocel que va súper bien, porque son 120 gramos por lata y tiene los gramos de proteína y hay perfectos. Y encima justamente los cuchillos estos, son estos de la IC que van súper bien, pues cuchillo, tenedor y para viajar es genial. Ya hemos comprado un quesito, luego lo lo enseñaré, a 0,78 los... creo que es el kilo, será el más barato, pero el más sencillo de composición y está súper bien. Ñoquis, como no, hamburguesa de ternera, lo más alto porcentaje que había, que era 93%, un huevito con una pinta tremenda, y aquí Miriam va con su hombro, esa también, y su mezcla de tomate, pimientos que están haciéndose en el micro, ensalada, su aguacate... Y yo me he pillado esto, obviamente en composición no tengo ni idea si está bien o no, porque no entiendo cuando se pone en francés o en inglés aún. Y Miriam aporta las tostaditas 100% Yo he pillado esta oliva, y a lo mejor me pruebo, aparte de donde ve que era un pan de estos que he comprado o mezcla, que tiene buena pinta. No, no, no No humo No, no humo No humo No, no humo Estamos en el funicular, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Tren cremallero con? Helmerbahn. ¿Qué tiene de especial este? La inclinación que tiene. Es una de las mayores del mundo. Cuídate ahora, ¿cómo se pone en pendiente? No se nota, pero estamos muy en pendiente. Ahora se suelta. No sonreímos. Esa mano que tiene que ser en tu teléfono. Hostia puta, es salto de pértica. No, tío. ¿Qué te pasa con la cámara? ¿Cuál? La meña está de agua llena. Trachado está. Bueno, por si se cae algo, no está mirando, supongo. Estamos en Shinobi Boko, Helmer Si, que también es parte de los de hielos de los graciares. Y hay una cantera aquí, en el lago. Una presa. Y me ha subido con un funicular espectacular. ¿Te gusta señorita? Sí. ¡Se! Sí. Fácil llegada para aquí, simplemente con coche desde Interlaken, es una media horita. y ahora tienes que pegar un funicular que cuesta 32 conas pero está, la verdad, muy bien bueno, funicular tren cremallera con más pendiente que existe está muy chulo no ha sido niña no ha sido niña no ha sido niña no ha sido niña no, no o no y es un foso de los osos que no es que nos guste mucho la verdad si es famoso y vamos a pasar por el lado pero no tienes apuntado para pasar exactamente aquí estamos en la catedral la múster que está en reformas es bastante grande y es una de las torres más altas del país muy bonita y aquí su parquecita mirad los detalles de ahí brutales los muñequitos señorita donde estamos muy bien el primer acierto de todo el viaje bien 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 disculpadme de que grabé un lavabo, esto es un lavabo público en pleno centro el cual tiene un botón para la jeringuilla supongo para que puedan tirar las escritillas aquí la gente que se pincha, que se tome, creo, vamos, disculpadme si me llevo me sorprendo bastante en un puesto público, un lavabo público calle principal de Berna y la torre del reloj, super bonita, buena esfera y que bonitos los detalles y estamos en la fuente del ogro que es de 1545 si no me equivoco y es como la fuente más antigua en la cual si os fijáis hay un ogro comiéndose a niños desnudos, hay un montón de teorías sobre ello si se come a los niños desobedientes y simplemente pues es como una figura maligna de navidades para los niños que no se portan bien, o sea, tiene bastante historia y son susos abajo bailando estamos en Rosengarden ¿Qué hay para comer hoy, señorita? ñoquis con tomate, verduritas y caballero y dos latas de caballero hemos puesto una y ponemos otra, necesitamos más energía y yo igualito la verdad está por ahí abajo ñoquis, tomatito que pintado a modo de tip comentaros que al lado del Rosengarten hay un packing que es con con cartoncito el cual tú pones y tienes una hora ¿vale? pero si ponéis a partir de la a las 11 y 1 ya no es hasta las 12 y 1 sino ya es porque son en franjas de media hora sería hasta, si ponéis a las 11 y 1 hasta las 12 y 30 tenéis una hora y media en vez de una hora si jugáis con ese minuto de más esos minutos de menos ¿vale? importante para compraros cuesta dos coronas y algo dos coronas 70 o algo así el cartoncito oficial para ponerlo en el coche ya hay parkings de estos de cartoncito de cartoncito típico a lo mejor lo tenéis en vuestro pueblo va por cada una hora que es gratuito o si no tienes el de parking típico de pagar en privado o de por la calle que también vais a gastar también en dineral pero al lado justo del Rosenkarten hay varias zonas que es solo con cartoncito y para 12 euros que os cuesta el cartoncito que lo vais a utilizar en otras partes se salen muy a cuenta parkar ahí y tenéis tiempo de visitar Verne de sobras volvéis al coche y volvéis a ir y familia como tip en Haldenstrasse si se escribe así no lo dejaré escrito abajo si me acuerdo hay como un parking en el cual creo que el domingo no se ha de poner ticket ni nada o sea ni ticket ni el cartoncito este azul que os enseña ayer pero si tenéis que poner os da para poner tres horas que os da tiempo a recorrer los 20 metros para el Cabellbrook el puente y todo y volver de sobras pero de sobras y tomar algo y si no pues venir vais caminando volvéis y volvéis a ponerlo con tres horas tenéis de sobra y si pasáis juguéis con la media hora esa que os dije ayer en plan que si ponéis a las 10 y 1 podéis dejarlo hasta las 13.30 y está bastante bien y es gratuito vale por si os sirve aquí tenemos una chica que viene gratis con el hotel que te hace se hace cafés o sea que confianza son estas neverita aquí por 5 de céntimos lo único que falta es micro pero tiene hasta aceites y todo decía Miriam por ahí dice que a lo mejor el hombre a lo mejor le veo un canal español libros para leer lavavito o lo esencial incluso lavadora gratis que hoy hemos pagado 50 centimos por cada 20 minutos de lavadora y de secadora o sea muy bien tiene 9,7 mira 9,7 de un booking que es una notafa hostia mira aquí el radiocassette si vemos hay que mencionar pero aquí hace fresquillo un tendedero os agradece y mira lo que os decía lo que te decía de las afueras y ahora las vas a flipar esto, esto, esto esto no tiene nombre aquí veis lo que llevamos en las mochilas aparte de haber sacado las latas y barritas y el volcante aquí llevo los volcantes tapes la parrilla para el eco si no tenemos que cocinar en algún sitio el arroz papel higiénico y edulcorantes también van por ahí las zapatillas para el río y aquí llevo latitas tanto como de estas como chocolates como barritas luego aquí llevo bueno fundas para la silla hacemos un bocadillo y aquí llevo desde Valletta son un friday estropajo trapo de cocina y chupasquero de pies o sea de pantalón y por aquí ya tenemos que hacer alguna comida para repararla que esto se mantiene refrigerado y chupasquero para que llevamos tema de vendajes por si bueno yo me corté antes de venir pero por si necesitamos vendajes pues aquí tenemos todas las opciones que lleva un botiquín aparte de cúrcuma que llevamos en el pastillero pues aquí llevo un poquito de todo incluso con pit limas estos son gasitas de yodo y de alcohol y llevamos un poquito todo para hacer alguna esto para los oídos para las pecadas de mosquito como repelente crema solar after sun toallitas y por aquí bueno aquí tostados latas de pollo quinoa de un minuto tengo también arroz de ahí del mercado un minuto arroz tenemos una pasta que hemos abierto hoy para comer como habéis visto latas de pollo de proceder que van súper bien más barritas alguna muestra de proteína barritas y gachas y aquí tenemos el tema más delicado tortitas de león y diferentes tipos de panes porque sé que aquí los panes pueden estirar un poquito alguna crema solar por ahí pero más o menos algún monster para cuando entra mucho sueño algún snack que los de natural y que están tremendísimos gafas nos bañamos y ahí veis alguna crema más de las de GoFuture no se ponen malas y alguna letra de salmón más algo que también llevamos es detergente no detergente suavizante pues no encontramos en donde lavemos la ropa que ayer la lavadora ya entraba incluido por si acaso bebida nueces que en este formato pues va súper bien porque no lo acabamos en una tirada en dos o tres cafés y os sigo ahora más cositas son antifácils por si a veces nos hemos encontrado que las pesadas no van de todo bien o los porticones típicas pulseras anti-mosquitos botellitas estas que no pesan nada sartén de tefal que nos va súper bien para ya no las de encima que hay servilletas que nos hemos traído también los portadiles que están por aquí esto de Lifefell que va súper bien que son tener cuchillo y cucharita molde de leque o sea molde para bizcochín molde de leque y sigo ahora otras cositas son tanto protes de 150 gramos que van súper bien con el mezclador báscula de viaje va súper bien crema de hidratante y mi gel y mi champo y aquí llevamos santalias para los dos por si tenemos que estar por casa o para hacer algo un ralzado más cómodo secador obviamente alguna barrita se ha colado ahí que vaya como que tiene este formato que va súper bien y no mancha tanto como a veces las tontar estas directamente con este pitor va genial además cositas y ya voy acabando tengo este cargador doble que compré por internet para cargar no me me enchufe la pistola de masaje de fitaka que es que es necesaria esto es de congelador alcohol que tenemos también en el coche tapones de oídos probiótico esto es cúrcuma de mfit vale del proyector articular que está súper bien y menatorina de el oniros de paleobul luego también tenemos esta opción para todos los enchufes internacionales con dos usb y aparte con otro enchufe se puede poner dos usb y a la vez poner estos otros dos usb y es el de procis que funciona súper bien mirad por ejemplo este tiene el botón de bloqueo y luego los dos cepillos eléctricos de procis con la mochila que nos enseño pues la mochila de la ropa igual que Miriam también tiene su mochila de la ropa estamos hablando las cositas últimas cositas esta mochila que es la que Miriam se lleva a la camina de Santiago que está muy bien con los palos dentro y barritas como ya habéis visto con los dos pares de palitos esto ya habéis ido viendo luego harina de arena dos camelbacks que una directamente la ponemos en la mochila que habéis visto que tiene la opción de camelback para cuando hacemos excursiones como mañana el tupper para el aguacate cacao, coco como habéis ido viendo aceite de oliva el bol por si lo encontramos la batidora de procis que va súper bien con varillas la sal de imalaya porque es una de Naturinfo que es un chuchecito pequeño no de mucha cantidad no porque la sal de imalaya nos va a pasar más que una normal tapas que tenemos que lavar macarrones de hoy que hemos utilizado y la mochila por aquí aquí llevamos las cosas que sacamos de la nevera entre la bolsa por si gotea junto con la nevera que tenemos en el coche y la mochila más pequeñita con camelback que solemos llevar la grande y esta y ya está y ya que nos quedamos solamente una noche a dormir aquí y mañana nos vamos a hacer la ruta en excursión de estos que prometen mucho con funiculares y demás vamos a aprovechar para abrir un poco apetito paseando por aquí en un lugar brutal brutal y súper verde estamos en la iglesia de lauperswil que tiene una zona de jardín e incluso el cementerio ahí súper bonito y mirad ya tiene para hacer pécnicas del cementerio de la iglesia ahí está chulo, chulo ahora muy bien cuidado y bastante grande ¿eh? sí tiene aparte recordad que todas las fuentes en Suiza es agua potable os ahorráis un dinerillo muy bonita y y y y y y y y